En plena vía pública al norte de Quito, pasan los días decenas de venezolanos que no tienen los recursos para continuar su viaje hacia Perú o no han logrado conseguir un trabajo para estabilizarse en Ecuador. El destino de nosotros es Perú, mi hermano. Bueno, tanto así que aquí están saliendo jornadas de pasajes hasta Perú. Hoy salieron 40 boletos. Los que van hacia Perú, bueno, se van, pero uno que está aquí buscando trabajo, ¿cómo se va? Están asentados en el intercambiador de Carcelén, donde se ha instalado un campamento improvisado con varias carpas. Allí hay hombres, mujeres, niños y adultos mayores quienes conviven en medio de la basura y el incierto clima de la capital. Está llovinando y el frío aquí es fuerte, pero ahí estamos. Tenemos hoy 29 días ya desde que salimos de Venezuela. Mi hijo está operado de peritonitis. De paso lo operaron mal en Venezuela. Anteriormente este grupo de venezolanos estaba en la terminal de Carcelén, pero desde hace una semana no se les permite quedarse en ese lugar y tampoco quieren ir al refugio que se habilitó días atrás por una iniciativa privada, ya que no están de acuerdo con su administración. Nosotros no fuimos para allá, pero allá lo que le están dando a uno son tres días nada más por quedarse. Y después que cumplen los tres días, sacan a uno. Hasta el lugar llegan personas solidarias con donaciones de ropa, cobijas y comida, lo que es bien recibido por los ciudadanos venezolanos. Las acciones humanitarias hacia estos migrantes se han constatado solo del lado de ciudadanos ecuatorianos, ya que hasta el momento ni las autoridades municipales ni gubernamentales se han manifestado. En Cuenca, a partir de hoy, los pasajes de transporte...